¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, Laura! ¡Ahorita teníamos la parte! ¡Qué ilusión, por favor, que esté aquí Paco! ¡Ay, qué alegría! Me hace muchísima ilusión tenerte aquí, por Dios. Espérate, porque escucho a mi jefe tose y se tiene que tomar un caramelo. Te lo estoy escuchando tociendo. Es que si me veis, llevo todo el programa chumpando. No creéis que lo hago nunca. ¿Qué tengo que hacer hoy, porque si no... Como te tengo en el sentío... ¡Joder, qué mal traído! ¡Uno para la garganta! Por menos más que te tiene en el sentido, que si no... Claro, lo tengo en mi sentido. Me tengo más fuerte que lo odio. Me tenías que haber traído otra para mí, porque... ¿Quieres? Claro. ¿Puedo darme otro caramelo que esté igual de fuerte, por favor? Muchas gracias. Esto no pica. A él es que le gusta que pique. Bueno, que estoy felicísima de que estés hoy aquí con nosotros. Que me está... Bueno, estoy ahí flipando, porque claro... Si a ti te admira el mismísimo Vertigo Forney, ¿cómo no te voy a mirar yo, por eso mío? Siéntate, por favor. Que me hace mucha ilusión, porque es verdad... Además, la ilusión tuya es mucho más ilusión que la mía. Hombre, la ilusión mía es mucho más bonita que la de ustedes. Claro, yo tengo casi la misma edad que Canarzú, un poquito menos. Y claro, lo único que tenemos todos los andaluces y los no tan andaluces es que agradecerte, porque gracias a gente como tú, a periodistas, a profesionales que con su esfuerzo y su trabajo han creado esta nuestra casa, sin gente como tú o sin ti, es que no estaría yo aquí ahora mismo. Bueno, bueno. ¡Ay, qué bonito! Mira por dónde. Claro, hombre, pues eso, que estoy muy contenta y que he estado documentándome yo, como yo estaba muy chica, pues claro, he estado documentándome de cómo ha empezado todo esto. Imagínate, yo con un año y con dos no veía la tele ni con tres. Y claro, digo, empezaron por todo lo harto, porque ahora hay como una gala de inauguración de la tele de Canarzú y es que estaba de padrino el mismísimo Julio Iglesias. Pues sí. Julio Iglesias. Bueno, y hablando unas cosas que yo no las vi a contar igual. Espérate, vamos a verlo a ver mejor. Hace 20 años que empecé a cantar, por casualidad. En aquella época no pensaba inaugurar, por supuesto, la televisión en Andalucía. Hoy es una realidad el poder inaugurar una televisión que va a tener independencia y criterio propio. sentirme orgulloso de ver a mi Lola aquí con nosotros esta noche, que la amo profundamente, lo sabe bien ella. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor. Bueno, año 89. Bueno, año 89, madre mía, ¿eh? Ahí tú lo ves, hizo un concierto entero ese día. Y ojalá, ojalá te apetezca y vengas a verme un día porque sería... ¡Venga, Julio! ¡Venga, Julio! Bueno, anexo al edificio de Canal Sur Televisión, San Juan de la Alfaracha. ¿Y qué pasó? Que llovió. Que hubo un tornado y se llevó la carpa enterita. Madre mía, o sea, que como todo de inauguración, ¿no? Bueno, más que fue antes de tiempo y no con Julio Iglesiadez. ¡Qué injusto! Bueno, entonces, la maravilla, la maravilla es que en 24 horas se reconvirtió, se llevó al Teatro Lope de Vega, que es donde está teniendo lugar esa gala maravillosa. Está precioso y además, como habéis visto, estaba ahí Lola porque Julio Iglesias fue el padrino, pero es que tuvo como madrina la gala a Lola Flores. Y esto es una cosa ya muy grande que no se puede soportar y ella lo va a explicar todavía mejor que Julio Iglesias, mírala. He venido con muchísimo gusto porque creo sinceramente que este canal que se abre en Sevilla, en Andalucía, a la cual llevo muy dentro de mí porque lo que más orgullosa estoy es haber nacido en Jerez, haberme criado en Sevilla y quiero mucho a este pedazo de Andalucía que no lo hay en el mundo entero. Entonces, este canal me han invitado y he venido con muchísimo gusto porque se abren unas puertas maravillosas para tantos y tantos artistas que necesitamos trabajar, para darle alegría al pueblo, para darle alegría al público, para que se olviden de problemas. Entonces, aquí se podrán hacer series, se podrán hacer cosas de variedades, se podrán hacer tantas cosas maravillosas con tantos y tantos artistas andaluces y no andaluces, españoles. Es un honor, de verdad, el poder ser parte de esta gala inaugural de la televisión andaluza del Canal Sur. Ojalá que este Canal Sur sea el reflejo perfecto del talento, del genio, de la cultura, de todo el embrujo y del pensamiento que tiene esta bellísima región española, Andalucía. Te quiero muy bendiga y que haya mucho arte en esta tierra a través de la televisión andaluza. Habla muy bien, pero venga a vernos. Oye, las sus predicciones se cumplieron porque es verdad que este canal ha sacado a la luz a muchísimos artistas que hoy son conocidos internacionalmente. A través de actores, todo. Ha habido un montón de programas a lo largo de estos años que han ido sacando artistas que igual tenían el tiempo contado o no, pero luego han despuntado y han llegado a hacer incluso artistas internacionales que es que han salido de esta casa. Es muy fuerte, pero yo me quedo con que acabo de ver ahí a Lola y digo, hay que ver que en ese momento ya Lola era Lola. Escucha. Lola era Lola. Ahora, por cierto, he tenido yo la suerte de trabajar con Paco en un documental precioso donde hemos conocido la figura de Lola de una forma tan especial que no se había hecho. Nunca la hemos disfrutado hace unos días en esta casa. Ha estado espectacular, precioso, desde Jerez con flores a Lola. Laura, tú ya sabes que yo tengo una petición para ti. Es que mira, vamos a ver. Pero si tienes el piano detrás. Tú aquí presente, hablando de la grupión hoy, pues ¿qué te voy a hacer? Pues que pedirte que cantes algo. Lo tengo todo previsto, te voy a decir la verdad. Yo he venido con el piano esta mañana. Colgadito. Lo he preparado. Digo, lo voy a hacer el cose por si acaso. Y digo, porque claro, viene Paco. Digo, algo va a salir. Acaba de entrar Alberto Miras porque me ha escuchado. Espera, espera, espera un momento, espera. Paco, mira. Es que tengo que decir algo. Quien no viera el lunes pasado desde Jerez con flores a Lola, lo tiene que buscar y verlo. En Canal Sur más. Está subido entero, lo podéis ver cuando queráis. Porque entre otras cosas, podréis ver a esta criaturita de Dios cantando dos temas maravillosos. La zarzamora y limosna de amores, pero no en cualquier sitio, sino en la mezquita del Alcázar de Jerez. Qué maravilla. Yo creo que no hay un sitio más... Precioso. Bueno, no sé, más conmovedor. Es que fue mágico. Y luego la acústica y tiene que ser... Claro. Fue mágico. No me salía bien ni la boca. Pues inténtalo ahora, anda con limosna de amores, que te quiero irte. Ahora me va a salir la boca. Venga. Claro. Ya se habrá comido dos caramelos. Limosna de amores, es una copla preciosa que yo creo que es muy significativa en la carrera de Lola y la identificamos mucho con ella, esta copla de Quintero, León y Quiroga, que hizo Lola en una película que tenía ese nombre, Limosna de amores. Y a mí me vuelve loca, porque me pongo súper folclórica con esto en este momento. Y me olvido hasta de Los Vaqueros. Sí. Sí. Yo debí ser rano cortarme las venas cuando ante los halles de una copla mía pusiste en vilo mis carnes morenas con una palabra que no conocía. Y solo de pensarlo me da escalofrío que sieda que fui cuando con tus ojos mirando a los míos me diste así. Y dame limosna de amores, dolores, dame la porcaria. Pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará. No me nieguen mi serrano a la agüita pa' beber. Ten piedad, samaritana, do lo amargo de mi ser. Y no te da pena que llore, dolores, no te da pena de mí. Y dame limosna de amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir. Y dame limosna de amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaí, ole! ¡Mamía! ¡Alberto, mira! ¡Es muy fuerte, amo yo! ¡Bravo! ¡Muero por ti! ¡Te has quedado a gusto, mi niña! ¡Oh! ¡Oh, yo lloro sola y todo! ¡Qué barbaridad! ¡Mira, mira! ¡Yo llorando! ¡Lo traigo todo! ¡Yo llorando yo también! ¡Qué envidia, ¿no? ¿Quién no te ha puesto Viva por U ni nada? Yo si hay algo que me da envidia. No me he puesto nada, Bertín. Sin ponerme nada, ¿eh? Me ha contado una cosa graciosísima, que se echaban Viva por U aquí estos para llorar. ¿Quién? ¡No! ¡No, Bertín! ¡Eso no es fácil! ¿Tú me has contado eso? ¿Quién? Con Glóricas de siempre. Claro, yo empecé música con 16 años en un programa de esta casa y, claro, yo quería, como acabo de hacer hoy, para no llegar yo de cateta de que no me entero de nada, que soy la más cateta de España y me encanta. Pues claro, cuando yo estaba en la Copla me documenté porque yo cantaba muy mal. Fatal. ¿Que tú cantabas mal? Te lo prometo, lo puedes ver que están los vídeos ahí. En Canal Surmás está todo lo que ha pasado en estos 35 años. Entonces, pues claro, yo cantaba muy mal y lo tenía que suplir con otras cosas. Yo la entrevista la quería larga más porque ahí era donde la gente se reía o algo. Digo, que yo provoque algo bonito porque cuando cantaba que yo era un fin vivía un desastre y todo el mundo. Y me tocó una canción, Bertín, se llamaba No Puedo Vivir Contigo. No puedo vivir contigo ni sin tenerte a mi vera. Ella estaba súper dolida. Digo, esta es la canción donde yo tengo que jartarme de llorar. Para que no me valoren el cante, sino la interpretación. Claro, me documenté, me documenté y veo, por ejemplo, Marifé, cada una tenía sus trucos. A él no la eso le salía solo lo de la interpretación porque eso lo llevaba ya en su sangre. Pero Marifé, por ejemplo, tenía un truco que era coger cebolla con las uñas, se le quedaba la cebolla en las uñas. Y luego, con su forma así, la olía y ya se ponía toda llorosa. Claro. ¡Ay, qué bueno! Es buenísimo, no veías que no es bueno. Pero verás lo que acepta. Eso lo ha contado ella. Le ha contado Marifé que ella hacía eso, ¿no? Pues claro, yo lo hice para probar en mi casa. Y digo, a mí lo único que me entra con esto es hambre. No me entraba pena. Yo, lo único que está... Me olía como a sofrito, yo qué sé. A mí me entraba una gana de comer. Y claro, venga, probar cosas. Y ahora yo me acuerdo que cuando se resfría la gente, los niños le ponen la madre en el pesito un poquito de viva poru, la cremita esa transparente que viene en el botecito azul, que te descongestiona, te lo pone en el bigote. Mucho en el bigote no que te quema. Pero con eso era con lo único, que yo lo olía y se me saltaban las lágrimas de lo fuerte que estaba eso. Digo, pues mira, eso me lo pongo yo en un programa en directo. Angelito mío, también que inocencia de yo creerme que eso me iba a salir bien. En un programa en directo digo, eso me llevo yo el bote. Antes de salir en el traje. Yo es que no había ensayado con el traje. Y entonces, antes de salir, cojo yo un buen pegote para que aquello fuera abundante. Cojo yo un pegote bien grande y me lo meto lo que viene siendo en el escote del pecho izquierdo. Aquí. Claro, empiezo a cantar y en el puente musical me vuelvo para atrás, que eso se estaba viendo todo perfectamente porque Canarzu tiene una realización maravillosa. Me meto la mano aquí que se me ve perfectamente porque fue una manera muy brusca de tocarse un pecho. Y me la saco llena de potingues de ese vertín. Y claro, hago yo así, me lloro en un lado y me lloro en el otro. Para que aquello me diera mi gana. Y cuando yo me volví, aquello lo he visto yo unas pocas veces, cuando yo me volví parecía que me habían pulido la cara. ¿Cómo brillaba? ¿Cómo brillaba eso? Me lloré muchísimo. Claro, me puse a llorar. Me puse a llorar, pero como si se me hubiera muerto alguien. Un desmesurado. Estas palabras las aprendí aquí Paco. Y entonces, pues yo me puse a llorar muchísimo, me puse a llorar muchísimo. Y no se ocurre, Angelito, con 16 años, qué lástima, venía del pueblo, que yo no sabía ni dónde estaba. Y me voy a secar, llanto como el normal, con la misma mano donde yo tenía todos los pegotes. ¡Ay, de verdad! Aquello me lo sequé, me lo sequé. Y claro, ya todos los ojos, las pestañas, pegotones del cardo, de ese, todo, ya que se me caían las lágrimas, los mocos, las babas. ¡Ay, por favor! ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Laura, vamos a intentar seguir con el programa, porque de verdad queremos saber un poquito más de tu talento, a disfrutar de él, porque hay una persona que Paco, yo creo que conocéis muy bien, que es Carlos Cano. Mucho. Tengo el orgullo de haber sido amigo, no solo admirador, que también, y de haber compartido con él momentos muy bonitos en Granada, en su propia casa, con Alicia, su mujer también, tuvimos siempre una bonita relación. Yo creo que Carlos es grandioso, y tú que te proclamas coplera, ¿eh? Él proclamó la copla. Tiene un disco maravilloso que es La proclamación de la copla, y creo que de esa fuente hay que beber, pero hay que beber despacito y apurando hasta la última gota, porque hay mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha ternura, porque era un hombre de una gran ternura. No sé, se nota que yo moría con Carlos Cano, era un gran amigo y creo que ha sido de los artistas más relevantes que hemos tenido, porque además, él supo interpretar un momento histórico de esta tierra, ¿no? Que tiene que ver con el nacimiento de Granada Sur, con la conciencia de que tenemos una historia, y de que tenemos un futuro también. Todo eso. Carlos Cano, amante de mi tierra, de Cádiz. Amante de Cádiz, y ahí te lo dejo. Un granadino amante de Cádiz. Sí, un granadino amante de Cádiz, pero que digo que ahí te lo dejo porque yo quiero escuchar una habanera, ¿no? ¡Ay, qué bonita! ¿Te gusta esa? Me encanta, me encanta. ¿La canto? Hombre, pero bueno. Letra compartida de Antonio Burgos. Te gusta. Sí. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar, tanto caí ante mi ventana, tacita lejana. Que aquella mañana pude recordar. Por la parte del Caribe, así se escribe. Cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores, a una muchacha o a una ciudad. Y yo, Cádiz, te dedico, y te lo explico, porque te canto este tango, que sabe a mango, de esta manera, esta habanera, de piriñaca y de carnaval. Son de chirigota, sabor a melaza, guantanamo y rota. Que lo canta ya un coro en la plaza. Tengo un amor en la Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana. De La Habana colonial, toca y la catedral. La viña y el mentiero, y verán que no exagero. Si al cantar la habanera, repito, La Habana cae con más negrito, cae en La Habana con más salero. No te he visto yo a ti, no te he visto yo a ti, no te he visto yo a ti. Que cuando estuvo, o puede ser... Se inspiraron algunos versos de la canción, ¿no? Ya sabéis más que yo, te has documentado muy bien, ¿no? Hombre, y mi este también muy estudiosa y mi Eva. Lo que es realmente hermoso es que alguien tan de Granada, como era Carlos Cano, se coaligara con alguien tan de Sevilla, como Antonio Burgos, para cantarle a Cádiz de La Habana. Es decir, ese puente es maravilloso. Por eso salen estas obras maestras. Y ha hecho una versión bonita. La he cantado flojita como a ti te gusta, como tú me has dicho, exprimiendo. Oye. ¡Bueno, qué bonito!